hola un buen día buena tarda buenos días buenas tardes buenas noches en función del día de la hora del país donde me estás escuchando yo soy mónica corchado soy la directora y creadora del instituto coaching instituto desde donde puedes entrar en la academia online cuando la abra tienes la saga y se hacía la reactividad los tres libros donde hablo exclusivamente del tema de la reactividad de la gestión emocional del estrés canino del miedo de los perros y del olfato además también autor del diario de los paseos con mi perro un registro de actividad canina cada libro de la saga tiene bien incluido con una serie de vídeos que acompañan la información que puedes leer en los libros y la puedes ver de manera visual y práctica con casos reales donde se ven trabajando diferentes casos de reactividad bien hoy voy a primero beber un poco de agua no paro de ver agua en todo el día y a contestar vuestras preguntas que me dejasteis el otro día en instagram espero poder poder responderlas todas sin que esto dure una eternidad así que nada antes de empezar con la primera te dejo un minuto con la intro y vuelvo para empezar a contestarte las preguntitas hasta ahora no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo va el verano? ¿Cómo va este calorcito tan rico, tan pegajoso aquí en Cataluña al menos? Que no es lo mismo el calor en Cataluña que en Madrid, que en Huesca, bueno en Huesca no hace calor, que en Andalucía tampoco, incluso aunque haga más grados de temperatura en Andalucía El calor de aquí del Mediterráneo es odioso, es pegajoso Pero aún así no cambió el verano por el invierno, ni de coña, vamos Bueno, vamos a empezar con las preguntas No sé si decir los nombres o no, porque como algunos no son nombres, sino que son palabras raras Pues bueno, voy a decirlo sin nombres, ¿vale? ¿Cómo disminuir la ansiedad y el estrés para poder trabajar bien la reactividad? Bien, esto, la parte amplia la tienes aquí en el libro número 2, que está dividido en dos bloques Que uno es puro autocontrol y gestión emocional y el otro bloque es puro de estrés canino Con lo cual, la respuesta amplia la vas a tener aquí No te puedo decir la respuesta amplia porque estaríamos horas y horas hablando La respuesta corta Trabajar, disminuir la ansiedad y el estrés en un perro Hemos de, uno, saber el origen Es decir, cuál es la raíz que causa esa ansiedad Cuál es la raíz que causa ese estrés en el perro, ¿vale? Desde cuándo tiene estos síntomas de estrés y de ansiedad Porque contra más fijado esté, contra más tiempo lleve nuestro perro con estrés Es decir, cuanto más estrés acumulativo tenga, por el amor de Dios Cuanto más estrés acumulativo tenga el perro en el cuerpo Más amplia tiene que ser la reducción de estrés ¿Vale? El periodo que tenemos que dedicarle a la reducción de estrés Antes de enfocarnos en la reactividad de sí misma Porque la reactividad y el estrés van de la mano Y hasta que no bajemos uno, no bajará la otra Con lo cual, es una pérdida de tiempo Querer ir hacia la conducta de la reactividad Sin irnos hacia una de las causas de la reactividad Que sabemos que sí o sí está, que es el estrés Independientemente de que hayan otras causas Seguro que tengan que ver con la reactividad ¿Vale? Pero también tenemos que ver si ese estrés es de la reactividad O ese estrés es de otras cosas que le provocan el estrés Hay que ver si ese estrés viene por un exceso de energía acumulada Si es por situaciones que le dan miedo Y que no sabe cómo gestionar Y eso le provoca evidentemente un estrés y una ansiedad Que eso le provoca a la vez En los problemas de reactividad O sea, todo está encadenado No hay nada, no hay ninguna pieza suelta Lo que sí que tenemos que ir un poco es a veces en orden Entonces, es evidente que si no bajamos el estrés y la ansiedad No vamos a poder trabajar bien la reactividad Porque como insisto, está totalmente interrelacionado Pero si no sabemos, yo no sé qué tipo de estrés tiene Ni qué lo causa Entonces, te voy a dar un ejemplo Que es general Que no tiene por qué ser el particular Porque no lo sé cuál es el particular en tu caso Ponte que el estrés que tenga el perro Viene provocado por un exceso de estímulos En la calle Es decir, imaginaos que nuestro perro es reactivo Se comporta de manera reactiva a perros ¿Vale? Vamos a hacer el general, el general, el general de todo Que es reactivo a los perros ¿Y qué es reactivo a los perros? Por miedo ¿Vale? No es por sobre excitación No es por frustración Es por miedo El perro tiene miedo Bien porque es muy sensible Bien porque no ha estado bien socializado Bien por malas experiencias Aquí me da, ahora mismo me da igual el por qué ¿Vale? Entonces, si vivimos Imagínate también Que además que el perro tiene reactividad A otros perros Por miedo Imagínate también que vives en una zona En la que normalmente hay mucha afluencia de perros Y que cada vez que sales a la calle Evidentemente el perro Viene con unos niveles de estrés y ansiedad Brutales a casa ¿Cómo debemos bajar este estrés y esa ansiedad? ¿Qué es provocado por esto? Insisto que esto es un ejemplo Pero este ejemplo lo tienes que incorporar A tu caso en particular En función del motivo por el que Por el que tu perro tiene estos altos niveles de estrés Si mi perro tiene problemas de reactividad con otros perros Si vivo en un entorno donde hay muchísimos perros Lo que primero tengo que Durante un cierto periodo de tiempo Que pueden ser días O algunas semanas O incluso algunos meses Porque esto va a depender De cuánto tiempo lleva mi perro acumulando estrés Y cuánto es el nivel de estrés que tiene acumulando mi perro ¿Vale? Voy a elegir unos horarios Y una rutina En la que disminuya al máximo El que mi perro vea O se encuentre O se cruce con otros perros Esto es importante ¿Por qué? Porque si los perros son los que le provocan estrés a mi perro Porque tiene miedo a otros perros Evidentemente primero tengo que reducir El encuentro con aquellos estímulos A los que mi perro En este caso tiene miedo Pero insisto Tienes que Tienes que individualizarlo Al estímulo al que tu perro tiene miedo Primero reducir la exposición La exposición no La exposición o exposición Bueno Exposición 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 es una exposición de una galería de arte O sea Bueno Tienes que reducir la exposición A esos estímulos ¿Vale? Al máximo posible Primero Conforme vayan pasando los días Tú vas a ir viendo que tu perro Va relajando Se va relajando Va estando más tranquilo En casa Le puedes hacer En casa y en la calle En diferentes lugares Tranquilos Juegos de olfato Los juegos de olfato son imprescindibles No es ninguna tontería ¿Vale? No es ninguna tontería Ya sabes que En el libro número 3 Una parte Está dividida en dos bloques El bloque del miedo Y el bloque del olfato En el bloque del olfato Aquí vas a encontrar Un poco las razones Del por qué Y la importancia Del por qué Tienes que trabajar La nariz del perro Cuáles son esos beneficios Que vas a ver en tu perro Y en los vídeos Que acompañan al libro Vas a ver ejercicios Prácticos De olfato Para hacerlos con tu perro Desde un perro Que parte desde cero A perros más experimentados El olfato es imprescindible ¿Vale? Porque la reactividad Viene motivada No motivada Sino Alimentada por la vista Por lo tanto Nuestro objetivo Es que nuestro perro Se relacione con el entorno Más con la nariz Que con la vista Y los juegos de olfato Son imprescindibles A más a más Los juegos de olfato O ejercicios de olfato Son imprescindibles Y son muy buenos Para que gane seguridad En sí mismo Nuestro perro Con lo cual Para perros con miedo Por eso está Juntado en este En este libro de la saga El miedo De los perros Y el olfato No es por casualidad Es porque El olfato Está directamente relacionado Con ganar Autoestima Y seguridad en sí mismo Del perro Por eso los he juntado En un mismo libro ¿Vale? Entonces Cuando tenemos un perro con miedo Que tiene muchísimo estrés Vamos a acompañarlo De juegos O ejercicios de olfato Tanto en casa Como en la calle O en el exterior En la montaña En el campo Etcétera Que le va a ayudar A sentirse más seguro Fuera de casa ¿Vale? Y luego De manera gradual Conforme veas Que tu perro Sale más tranquilo A la calle Y veas que su nivel De estrés Están más relajados Entonces Ve cambiando Paulatinamente Y progresivamente La rutina De salida Para Que os vayáis encontrando De manera gradual ¿Vale? Con Otros perros Intenta elegir O intenta ser Muy selectiva Con qué perros Evidentemente Juntarte En el caso De que conozcan Las salidas De los perros Del barrio ¿Vale? Y mucho más Si es para juntarlo O para que se acerquen Y que sean perros Tranquilos Y equilibrados Que a pesar de que hay pocos A verlos a ellos ¿Vale? Entonces Lo primero Para disminuir La ansiedad Y el estrés Es reducir Los estímulos Que le provocan La reactividad Si es Coches son coches Si es motos Son motos Si son personas U hombres Pues evidentemente Sería un horario Donde haya menos afluencia De gente Y por lugares tranquilos Si tienes que cogerte El coche Y llevártelo A unos kilómetros Al campo Pues lo haces Durante unos días Unas semanas Pero primero Hay que hacer Una reducción De estrés Drástica Drástica Y entonces Desde ahí Comenzar a trabajarlo ¿Vale? Otra pregunta ¿Para cuándo Cantabria? ¡Ey! Mira Ojalá Estuviera ahora mismo En Cantabria Ojalá Ojalá Quiero 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 Y la verdad Es que no es algo Que descarto Porque primero Que me gustaría Conocer Cantabria Y entonces Ya que conozco Cantabria Aprovechar para hacer algo Por Cantabria ¿Cuándo? Ni puñetera idea ¿Mi perro dejará Su reactividad Con machos enteros Algún día? Aquí hemos de diferenciar Lo que es reactividad En sí misma Con lo que es Un comportamiento Puramente hormonal Y testosterónico Principalmente Evidentemente En los machos Cuando tenemos Un perro Que se Tensa O se enfada O Puede llegar A crear conflicto Un macho entero Con otro macho entero ¿Vale? Normalmente Por en la general Eso no es reactividad ¿Vale? Recordar que la reactividad Es una Es una conducta Es un comportamiento Exagerado A nivel emocional Es decir Tiene una alta carga emocional Una alta carga emocional No No es Igual que una alta carga Hormonal Son cosas diferentes ¿Vale? Entonces Lo primero que tenemos Que distinguir Y esto está Mira Está saliendo a huevo Con las preguntas Lo primero que tenemos Que hacer es Diferenciar Lo que es reactividad De lo que no lo es Y en el primero Que está enfocado Exclusivamente A la reactividad Al comportamiento reactivo A las pautas Al lenguaje A las distancias Etcétera Es Todo eso te lo explico En este libro Es saber diferenciar Lo que es reactividad De lo que no lo es A veces En la palabra reactividad En el saco En el baúl En el cajón De la reactividad Metemos muchos comportamientos Que no son reactividad Y yo a veces Me pongo las manos En la cabeza Porque leo Y veo cada cosa En las redes De que se confunde mucho La reactividad ¿Y sabéis lo que pasa? Que si confundimos La reactividad El comportamiento reactivo Con otras cosas Que estamos haciendo Un diagnóstico erróneo Y si hacemos Un diagnóstico erróneo Vamos a aplicar Pautas erróneas Vamos a confundir Más al perro Y a veces Y pasa mucho Vamos a inhibir El lenguaje del perro Entonces Chicos Aseguraros muy bien De que vuestro perro El comportamiento que tiene Es un comportamiento reactivo Y no Otra cosa Y no es comunicación Y no es Simplemente tensión hormonal Etcétera Es normal Es normal Que si tenemos Un perro entero Un perro sin castrar Macho En plena adolescencia Es normal O más bien Son normales Los retos Conflictivos Con otros perros Machos enteros Es normal Forma parte De la fase De la adolescencia Porque es una fase Normal Hormonal De la testosterona Luego ahora Perros que tengan Mucha testosterona Y perros que tengan Poca testosterona Los perros que tienen Poca testosterona Son perros que van a entrar Poco en conflicto Y si otro perro Macho entero Se acerca a ellos Y tienen más testosterona ¿Vale? Es fácil que el nuestro Se aplaque Te voy a poner un ejemplo Mi perro capitán Es un perro que no está castrado Ni lo pienso castrar No hay ningún problema Para castrarlo Para tener que castrarlo ¿Qué pasa? Es un macho Con lo cual Tiene sus bolitas Ahí detrás colgando Que tiene Su saquito de testosterona Cuando nos cruzamos Como otros perros machos Si están castrados Pues no hay ningún problema Porque como el perro castrado Pues al final No es Ni hembra ni macho Porque ni huele a macho Ni huele a hembra Pues Pues evidentemente No va a haber ningún problema Cuando nos cruzamos Con otro macho Que sí que está Que no está castrado Es decir Que sí que huele a macho ¿Vale? Ahí evidentemente Se nota Es que se nota En el ritual ¿Vale? Se nota en el ritual De que los dos se tensan Se ponen las colas Colas tiesas A veces se gruñen Y a veces Pueden discutir En un momento determinado Cuando Capitán Se encuentra con un perro Macho no castrado Que es más fuerte que él Es decir Que tiene más testosterona Que él Capitán se aplaca Y agacha las orejitas Más rápido Que pa' qué Ahora Cuando no es así Cuando está igualitario O cuando él está Por encima Hablo testosterónicamente hablando ¿Vale? Por encima del otro Que son pocas veces Porque Capitán realmente Testosterona poquita Pero cuando da Con uno Que o bien porque es más joven Más inexperto y tal Y él está Y él se siente Un poquito por encima En ese sentido Él Su 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 ritual tenso Está ahí Él no va a entrar En conflicto Porque sí Él va Él puede responder A un conflicto Pero él no va a crear Un conflicto Porque sí ¿Vale? Por regla general Pero sí que Cuando Evidentemente Ese Ese ritual De machos enteros Lo vamos a tener Son dos gallitos En ese momento Son hormonas con patas Y hemos de tener en cuenta Que el Capitán Ahora ya no es adolescente El Capitán tiene siete años y medio Pero forma parte De su temperamento Porque es un macho sin castrar Con lo cual Las hormonas están ahí Ahora Las hormonas están ahí Pero la templanza Y la madurez En su cabeza También están ahí ¿Vale? Entonces Es normal Que un adolescente Entre la etapa De la adolescencia En sí misma Y las hormonas Las testosteronas En este caso Pues va a jugar Un papel importante Lo que hemos de procurar Es darle esas herramientas Internas al perro Para que Aunque haya Esos rituales Tensos Entre machos enteros Al final La cosa No termine En conflicto Sino que logren Resolver Sus diferencias hormonales De la mejor De las maneras Cada uno yéndose a un lado O rompiendo nosotros La tensión un poquito Con el movimiento A veces Están ahí los dos tensos Y tal y que cual Y simplemente es decir Va, va, va Venga, vamos Venga chicos Va, deja la testosterona Vámonos Vamos a movernos Esto yo a veces lo hago Cuando están los dos así tensos Tal y cual Digo Venga, va Ala, chulitos Venga, vámonos Y intento romper Con la voz No en plan No sé qué Sino Va, vámonos Venga Vamos chiqui Tal Y entonces Al final Uno de los dos rompe Cuando uno de los dos rompe La tensión Ya está Ya se ha roto ¿Vale? Y es más fácil Que uno de los dos O los dos Se vayan Uy, aquí tengo yo Cuatro perros Efecto manada No me pones ningún contexto Ni nada Cuatro perros Efecto manada No sé qué pregunta es Porque solamente Me has puesto esto Con lo cual No sé qué quieres decir Pero sí Cuando hay más de un perro Se incorpora En el comportamiento El efecto manada ¿Vale? Que esto puede ser Un problema En determinadas circunstancias Otra pregunta Si has roto vínculo Si has Si has roto vínculo Onde tu perro Por forzar el entrenamiento Se puede llegar a recuperar Sí, claro ¿Sabes lo que pasa? Que La parte buena De los perros De la que tenemos Que aprender Entre otras cosas Que tenemos que aprender Porque los perros Nos enseñan muchísimo Otra cosa es que Estemos abiertos A aprenderlas Es a dar Segundas oportunidades Si has roto el vínculo Porque has forzado El entrenamiento Bien sea por herramientas Que no deberías utilizar O bien Porque estás excedido En el entrenamiento Con el perro Empieza de cero Los perros Los perros son capaces De empezar de cero Sin ningún tipo De problema Y sin ningún tipo De reproche Eso es la magia Eso es la magia De los perros ¿Vale? Así que Sí, se puede restaurar Empezando de cero Y enfocando El entrenamiento O lo que quieras Hacer con ellos De otra manera Completamente diferente Más sana Más de confianza ¿Cómo socializar A un perro cachorro Con los niños? Que los niños Formen parte De la vida del perro Evidentemente Enseñando a los niños Que también tienen Que respetar al perro Las distancias Con el perro Si el perro Se deja tocar o no Hay que respetarlo ¿Vale? Porque hay mucho que A lo mejor le gustan Los niños Pero no le gusta Que lo toquen Y eso Los niños también Tienen que entenderlo ¿Vale? Pero es importante Que el perro Tenga buenas experiencias O neutras Habiendo perros En el ambiente ¿Vale? Y con total naturalidad Simplemente Con la presencia De niños Que no le molesten Que no le molesten Que no le agobien Que no la corralen Que no Intentar que no chillen O que le pongan Muy nervioso O que les estresen Sobre todo De determinados Perros más sensibles Como es el border collie Entre otros ¿Vale? O el perro de aguas O el mali Son perros que Frente a Mucha interacción De Mucha interacción Gesticular O verbal De los niños De Gritar Val y cual Le pueden poner Muy nervios A los perros Entonces hemos de Intentar evitar Eso Y que La relación con los niños Sea tranquila Por un lado Y de juegos Por otra Pero juegos Y momentos de calma Siempre supervisado Por un adulto Nunca 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 Hay que dejar A los perros Y los niños A solas Nunca Por mucho que digas Que tu perro Es el mejor del mundo ¿Vale? Yo me fío Al mil por mil De mi perro Mi perro no tiene Problemas con niños Ahora Si se siente agobiado Presionado Acorralado Por un niño Al final Mi perro es un perro Y le puede marcar Que es un comportamiento Completamente natural Que nunca Voy a tachar Problemas de comportamiento ¿Vale? Porque un niño Le puede estar molestando Y si yo no estoy ahí Para No para decirle al perro Que se joda Y que aguante al niño No, no Para decirle al niño Deja al perro en paz Porque el perro está diciendo Que no quiere Que sigas haciendo Lo que estás haciendo ¿Vale? Porque yo no tengo Por qué forzar a mi perro A que le guste algo Que no le gusta O a que aguante algo Que no quiere aguantar Tengo que procurar Que en este caso El niño Aprenda A que cuando el perro Hace eso Significa Le está diciendo Que no quiere ser molestado O que no quiere jugar más O que lo que sea O que está agobiado O lo que sea Y eso Lo tenemos que hacer Tenemos que educar A ambas partes Pero lo que no tenemos que hacer Es Que porque el niño Sea un niño Que el niño haga Lo que sea de las narices Al perro Y que el perro Tenga que aguantar Porque es un perro Señores No ¿Vale? Porque lo que conseguimos Precisamente Es justamente lo contrario Lo que conseguimos Es que al final El perro coja manía A los niños Y luego Ay es que mi perro ¿Vale? No Tu perro Tiene su propio lenguaje corporal Tu perro Tiene sus propias tolerancias Su propio aguante Su propio carácter Su propia sensibilidad Su propio mal día ¿Vale? Puede tener un día malo Puede tener dolores O lo que sea Que no está de humor Porque los perros También tienen su propio Estado anímico Y entonces Hemos de conocer El lenguaje corporal Del perro Para entender Hasta qué punto Entonces Cuando estamos socializando Al perro Con niños Más que socializar Acostumbrar O habituar Al perro La presencia de niños Esto no quiere decir Que los niños Tengan que interactuar Directamente Con el perro ¿Vale? Ni Tiene que ser Que el niño Haga lo que le dé la gana Con el perro ¿Qué más? ¿Qué es lo mejor Para un perro ¿Qué es lo mejor Para un perro nervioso A los ruidos a la calle? ¿Qué es lo mejor Para un perro nervioso A los ruidos a la calle? Es que ¿Qué es lo mejor? No sé si te refieres A alguna pauta En concreto ¿Algún truco? ¿Algo Externo? ¿Una Pócima mágica? O No sé exactamente Qué es lo que Quieres Pero Una vez más Como decía al principio Perro nervioso Los ruidos a la calle Has de ver el por qué ¿Por qué? Es por falta de socialización Es por alta sensibilidad Es por miedo Es por mala experiencia Es por qué Y a partir de ahí Empezar a recordar Que siempre Debemos de ir primero A la causa Que nos ayudará a entender Por qué nuestro perro Tiene ese comportamiento ¿Vale? Una vez entendido esto Le podremos ayudar De mejor manera Pero Cuando tenemos un perro Nervioso A los ruidos de la calle Pues lo que decía al principio Con lo de la reducción de estrés Y ansiedad Primero reducir Es decir Cambiar el entorno Por el que el perro sale Para reducir los estímulos de ruido Y progresivamente Irlos metiendo En el entorno En el que hay más ruidos Que el perro vive en ese entorno Mala suerte Y una putada para el perro ¿Vale? Porque Tienes que salir de ese entorno Para que el perro pueda Medio disfrutar del entorno Y luego ya volver a casa Pero no puedes Obligar al perro A que tolere ruidos Que le ponen nerviosos Así De primeras ¿Vale? Todo debería ser De manera progresiva Y hay veces En los que no hay tutía Hay veces que tenemos Que salir de ese entorno Con el perro No es el mejor lugar De vida para el perro Y hemos de replantearnos A veces muchas cosas Y A veces debemos de pensar Más en el perro Que en nosotros ¿Vale? En este sentido Un perro reactivo A otros perros Llega a mejorar Depende de la causa Porque la reactividad Tiene muchos factores ¿Vale? Factores que todos Te los explico aquí En la saga Que si no tenéis la saga Ya estáis tardando En cogerla Porque Todo lo que tiene que ver Con la reactividad No hay información Más amplia de reactividad Sobre la reactividad Que en esta saga De tres libros Con los Vídeos ¿Vale? No hay nada En el mercado Hispano Hispanohablante Iba a decir hispanolatino Hispanohablante No hay nada Más amplio que esto Porque lo engloba Desde todos los Frentes posibles Tanto la reactividad En comportamiento En sí mismo Como la gestión emocional Las emociones En sí mismas El estrés La ansiedad Los miedos El olfato Hablamos de pautas Hablamos de distancias Hablamos de lenguaje Hablamos de todo Lo necesario Para rehabilitar O para ayudar A nuestro perro Con comportamientos reactivos ¿Todo perro reactivo Puede mejorar? Por supuesto ¿La reactividad se elimina? Depende del factor ¿Vale? Depende del factor Depende de la causa Subyacente a la reactividad Lo lograremos Solucionar del todo ¿O no? Porque imagínate Que la reactividad Que tiene nuestro perro Es única Exclusivamente Por la gestión De la correa nuestra Y que una vez Cambiamos Y aprendemos a confiar Y cambiamos nuestra manera De gestionar la correa Cuando vemos otros perros Nuestro perro Automáticamente va a cambiar Porque va a dejar de ver A los perros Como una amenaza A partir de ahí El perro no tiene por qué Ser reactivo nunca más Pero va a depender de nosotros ¿Por qué? Porque la causa Subyacente De esos comportamientos reactivos Estaban directamente relacionados Con la manera en que nosotros Nosotros percibíamos el entorno Percibíamos a los otros perros Y gestionábamos la correa De una manera Nuevamente tensa ¿Vale? Ahora Otras causas Más intensas Como puede ser el miedo Como puede ser Las malas experiencias También se pueden trabajar Muy bien Pero va a depender mucho También de nuestra propia Gestión emocional Por cierto Ahora que digo esto Este libro sobre todo El número 2 Que es de la gestión emocional Y el estrés No solamente está enfocado En En el perro Al revés Este libro Te lo tienes que estudiar No leer Te lo tienes que estudiar Tú Porque eres tú La primera O el primero Que tienes que trabajar Tu gestión emocional Tu autocontrol Y tu estrés Hasta que tú no te trabajes eso No vas a conseguir Absolutamente nada Con tu perro Y esto te lo certifico Ante notario Cuando quieras Pero un perro reactivo A otros perros Puede llegar a mejorar Depende de la causa Y depende de Nuestra propia gestión emocional Sí Porque normalmente La gran mayoría de veces Lo que yo me encuentro Es Perros que tienen problemas De reactividad con otros perros Es cuando están atados Con la correa Cuando están sueltos No tienen absolutamente Ningún problema con perros ¿Qué nos está diciendo esto? Que el perro no tiene problemas Con perros El problema lo tenemos nosotros Con la correa No nuestro perro Nuestro perro No está reflejando Nuestros miedos Porque cuando nuestro perro Estando suelto Se lleva bien con perros Es que Son dos más dos Igual a cuatro Esto lo que nos está diciendo Exclusivamente Es que Nuestros miedos Quizá de no Permitirle acercar O no permitirle relacionarse Con otros perros O bien simplemente Pasar de largo Pero de manera tranquila Hace que nuestro perro Reaccione o bien por miedo O bien por frustración Que son normalmente Las dos causas De reactividad Más extendidas ¿Qué más? A ver Otra página ¿En qué momento dijiste Estoy lista para atender clientes? ¿Y cómo fue En tu primer caso? Uy Ni me acuerdo O en mi primer caso Ni me acuerdo O me acuerdo Me acuerdo Porque claro Fue hace veintipico de años Pero sí que me acuerdo Pero no era Como trabajo ahora Porque Yo cuando estudié Enfocaba Enfocaba Solo todo Exclusivamente En el tema Del adiestramiento canino Y mis comienzos Fueron Primero Fíjate Te hablo del año 1900 Mira me falta La música De cuéntame Por favor Te hablo del año 1998 98 99 No 97 98 Era la formación Con lo cual Cuenta el año 98 Cuando ya terminamos La formación Yo aprendí A distrar Perros Porque nos enseñaban Que Un perro Simplemente había Que adiestrarlo Y ya está Y esa era Solución A todos los problemas Y durante el curso Yo me acuerdo Que llevaba Un perro De Yo no tenía perro Teníamos Un pequinés Y mira que Habíamos tenido Toda la vida Hemos tenido perros Pero cuando yo estudié No teníamos perro Teníamos al Logan Sí Un pequinés Ya mayor Creo O ya no estaba Cuando yo estudié Creo que el Logan Murió cuando yo Cuando yo empecé A estudiar O sea Ya estaba muerto El perro Y nos Vivió 17 años El tío Creo que cuando Yo estudié Cuando empecé Los estudios Yo no tenía perro Porque primero No, no, no No tenía perro Y entonces En el campo De entrenamiento Donde entrenábamos Las prácticas Ahí habían perros Del centro Y entonces Practicábamos Con los perros Del centro Yo me acuerdo Un pastor alemán Que se llamaba Skar Que por el cito Murió tiempo después De una tosión de estómago Skar O Star O algo así se llamaba Ese era el perro Que yo siempre cogía Un amor de perro Luego me acuerdo Que me llevé Como perro Fuera del centro Me llevé El perro Del taller De al lado Yo trabajaba En un taller En el taller familiar Y el taller De al lado Tenían un pastor belga No era un mali Era un Terburen Y yo me llevaba Le pedí permiso Para llevarme a su perro Al centro A practicar con él Y ese fue el primer perro Con el que Exterior a mí Que no era un caso Para trabajar Pero era el primer perro Que fuera Que a diestré Y luego Como cliente En sí mismo Fue un vecino De la calle Un vecino En la calle Donde yo vivía Que tenía problemas Con su perro Era otro pastor alemán Y lo mismo Y salió Y salió Y salió Y salió el caso Porque yo tenía Black Black era Si conocen mi historia Si no te la cuento Aquí en el libro Toda la historia Perruna mía Te la cuento Aquí en el libro Para que me conozcáis Las personas Que cogen Los libros Sin haberme conocido Black era un perro Era un labrador Que Era el primer perro De rescate Con el que yo entrené Aprendí A entrenar A Black Era un perro Que vino desahuciado De las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del estado Un labrador Que vino Completamente agresivo Porque lo habían Intentado entrenar A base de collar De pinchos Y collar eléctrico Se cargaron El carácter del perro Y vino súper agresivo Primero hubo que rehabilitarlo Lo rehabilitaron Mis profesores Digamos Que eran Los dueños del centro Y al final Los dueños del perro Entonces primero rehabilitaron Al perro Y luego Me lo dieron a mí Para entrenarlo Como perro de rescate Como mi perro de rescate Y fue un caso difícil Porque me lo llevé A casa Me acuerdo que el perro Marcó Al Al conserje De donde estaba El taller Y era Y entonces yo paseaba Con este perro Con Black Por la calle Y una vez me crucé Con un hombre Que tenía un pastor alemán Que casi se me come A mí y a Black Y entonces La propia discusión Que generó el tema Porque discutimos No sé por qué Salió el tema Y supo Que yo Que yo estaba Estudiando esto Adiestramiento Y entonces me dijo Que si le podía ayudar Fijaos que de esto Que de una bronca Porque me salió de golpe De una esquina Tal y que cual Y se lió Parra tal y que cual Y el tío se enfadó Y yo me enfadé Y va Y al final de ahí Salió el cliente Vivo que si le podía ayudar Con su perro Y ese fue el primer perro Que ayudé Entre comillas Ayudar Porque te digo Lo enfocamos todo En el adiestramiento Y ese fue el primer cliente En sí mismo Mi primer cliente Llamándolo cliente Cobrando Porque el otro Fue una práctica El perro que me dejó Su perro Para practicar con él Pero como cliente Fue este Y cuando te sientes Estoy lista Es que no te sientes O sea Cualquier cosa Que tú emprendas Sea con perros O sea cualquier otra cosa El síndrome del impostor El síndrome del impostor Se llama A este estado En el que nunca Uno se siente preparado Para viajar solo Para atender clientes solo Para volar solo Y ese síndrome del impostor Siempre lo vas a tener Ahí presente Con casos nuevos Con problemáticas nuevas De perros Con tal Siempre lo vas a tener Entonces Desde el primer momento Que tú estás estudiando Que estás formándote Cuando ya terminas de formarte Y has hecho bastantes prácticas Incluso acompañando A otros profesionales Que te acompañen Yo en aquel momento No podía Porque tampoco había gran cosa Pero ahora sí Entonces Intenta acompañar A algún profesional A algún profe A algún compañero Que se haya formado contigo Pero que mejor Tenga más experiencia O que no sea Su primera formación O que tal Y empieza A ver A ver Y a tocar pelo Desde ahí Y tus primeros casos Si puedes Depende de la problemática Que sea Intenta ir acompañado De un profesional Si puedes También Que te ayude Que te asesore Que te supervise Y que te dé esa confianza ¿Vale? No que te supervise En plan superior Sino A veces el hecho De ir acompañado Nos da esa seguridad De Cualquier cosa Que no sepamos hacer Pues está la otra persona Que nos puede reforzar Todo aquello ¿No? Y luego Una vez salgas de la visita Pues evidentemente Esa persona Te va a decir Los pros Los contras Etcétera Nadie tiene la verdad Absoluta ¿Vale? Quien tenga Quien diga Que crea Quien diga Que A ver Quien diga Que cree Que tiene la verdad Absoluta Tiene un ego Que le desborda ¿Vale? Porque nadie tiene La verdad absoluta De nada Es más En el mundo del perro Es tan amplio Que una vez te metes Luego Luego vas O bien queriendo O bien sin querer Te vas moviendo Hasta llegar a una Modalidad Disciplina X ¿Vale? Y te vas a ir moviendo Porque ya empecé En rescate Empecé con adiestramiento Luego en rescate A partir de ahí Ya me derivé Más a la gestión emocional Al tema del estrés Al tema del juego Etcétera Etcétera Y dejé por completo El tema del adiestramiento Que prácticamente fue Ese cliente Prácticamente fue Lo único que hice A modo de adiestramiento Luego seguí sumergida En el grupo de rescate Y a todo lo que toqué A partir de ahí Fue más tema Gestión emocional Y tema de estrés Y tema de Vincularte con el perro A base del juego Pero Pero cuenta Que nunca vas a Sentirte listo Para empezar Pero tienes que saltar Coge casos fáciles Primero No te cojas un caso De reactividad bestia O un caso de agresividad ¿Vale? Cógete casos De pues Que tire de la correa Que no acude a la llamada Que no coja comida del suelo Que son problemas Que son Muy preocupantes Para la gente Porque son un problema Que le puede costar La vida al perro Y son muy importantes De trabajar Pero que Digamos que Son problemas En los que pocas veces La puedes cagar En ese sentido A ver La puedes cagar Si trabajas la llamada Y le dices a la persona Suelta al perro Y el perro se escapa Ahí sí que la puedes cagar Porque Pueden atropellar al perro Pero una persona coherente No lo va a soltar Sin una cuerda larga ¿Vale? Pero empieza por casos Más sencillos Y ve complicándolos E intenta ir Con algún profesional Si quieres Para sentirte Más acompañado ¿Vale? ¿Consideras que Peros de trabajo Border coles Malis Pastores Deben canalizar Con deporte Sus capacidades? Sí Y aquí la palabra Deporte Es muy amplia ¿Vale? Porque nos falta Que sea un deporte Para competir Un deporte Es que puede ser Muchísimos deportes ¿Vale? Pero puede ser Deportes caseros No hace falta Que sea un deporte Te digo De competición Ni de Ni de alto Standing Ni de alto impacto Ni nada por el estilo Pero evidentemente Perros como Border colis Pastores En general Malis Etcétera Evidentemente Son perros puros De trabajo Que si no podemos Hacer que Nuestro mali O sea Que nuestro Border coli Pastoree Vamos a buscar Alternativas Unos a nivel De olfato Y luego A nivel Pues depende De que De como sea Nuestro perro Pues digo Sobre todo A nivel Por ejemplo El mali Es un perro Que si tú le das Si tú haces Senderismo Con tu perro Si tú trabajas La nariz del perro Con juegos Y ejercicios Estructurados Y cada vez Complicándose Los más Para que le dé Al coco Y no tanto Ejercicio físico Ni visual Es un perro Que evidentemente Lo estás canalizando A deportes Si lo quieres llamar Deporte O ejercicios O a juegos Que evidentemente Hay que canalizar Esa energía El mali También otro perro Puro de trabajo Más puro de trabajo Si me Aunque diferentes Que el mali Pero Realmente El mali no No debería ser Un perro De compañía Puro y duro Sino Para personas Que realmente Puedan saciar Las necesidades Del mali Y como perro De trabajo Sobre todo Son perros Que a nivel Olfativo Te puedes hacer Lo que te da La santa Gana con eso A un mali No te lo terminas No te lo terminas Y a un bar Ni ser un deporte Rígido Ni ser un deporte Físico Exclusivamente Que eso creo Que es más Contraproducente Que otra cosa Pero sí que Oye Sus buenas rutas De senderismo Sus buenos juegos De olfato Sus buenos juegos Estructurados Una serie Del mali Por ejemplo También es un perro Que en cuanto A obediencia Es un perro Que se presta mucho El border collie No tanto Border collie Más debilidades Pero en cuanto A obediencia También ¿Vale? Pero Pero son perros Que le puede sacar Mucho jugo Que son cosas Que le van a dar O sea Tienes que hacer Pensar al perro Pensar y resolver Cosas Al perro Llámalo deporte Llámalo ejercicio Llámalo como quieras Pero es importante Canalizar la energía De estos perros Hacia algo Que el perro Su cerebro Y su coco Esté equilibrado Si no Son problemas Mogollón de problemas Y la última pregunta Esta No la entiendo ¿Cómo puedo controlar Un zumi Descontrolado En un cachorro Si intenta Es que no se termina La pregunta ¿Cómo puedo controlar Un zumi Descontrolado En un cachorro? Supongo que eres De otro país Que no es de España Pero lo de zumi Me ha dejado descolocada No es una palabra Que aquí se diga Y no sé Qué narices Es zumi Así que Si puedes Cuando haga otra Retaila De preguntas Si puedes Me lo pones En varios O por privado Y me extiendes La pregunta Porque no tengo Ni puñetera idea De lo que me estás preguntando Así que No te la puedo contestar Entonces Se queda pendiente Esta ¿Vale? Para que en otro En otro vídeo Te la pueda contestar Porque no sé Lo que es zumi Descontrolado En un cachorro Zumi Es que zumi A no ser que Quieres decir Dumi Pero zumi No sé Intenta extenderte En la pregunta Porfa ¿Vale? Para que pueda entenderlo Nada más Chicos Hasta aquí La primera ronda De preguntas y respuestas De Instagram Si quieres que conteste Tus preguntas Eh Estate atenta Al story De mi Instagram Que iré poniendo Iré haciendo preguntas O sea Iré haciendo historias Para que pongas preguntas Y contestarlas así En vídeo Que así me puedo extender más Que no en En stories Que hablando Es poquito Y me pone muy nerviosa Que se corte Y en texto Me quedo corta ¿Vale? Además que odio Escribir por el móvil Así que nada más Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente turno De preguntas y respuestas Y cualquier cosita También puedes dejar Tu pregunta En el canal de Youtube Y en uno de los vídeos O bien puedo sacar Un tema Para el vídeo Para un vídeo en concreto O bien La puedo guardar Para el siguiente vídeo De preguntas y respuestas Nada más Yo me voy aquí Con mi abanico Andaluz Aquí refrescando Con mi aire acondicionado Y nada Es que estoy Un poco pegajosa hoy Es que hace un bochorno Que lo flipas En nada Me subo a la terraza A mojarnos un poquito Y a bañarnos Nos vemos chicos y chicas En el siguiente vídeo Adiós No os canséis Y refresquéis